En esta oportunidad, para exponerles acerca de, no de una investigación, sino acerca de un programa, de un proyecto de investigación que tiene la dirección del Parque Nacional Galápagos, que es acerca de la iguana rosada, una población muy reducida que la tenemos solamente en el volcán Wolf, en la isla Isabela. Antes de nada, aclarar que este es un proyecto de investigación, un programa de investigación que lo tenemos en conjunto entre la dirección del Parque Nacional Galápagos y la Universidad Tor Vergata de Italia, con la cual tenemos un convenio específico de cooperación, de investigación. Un poquito para hablar de los antecedentes de esta especie, los primeros avistamientos de la iguana rosada se lo hicieron en el año 1986, los avistamientos que tenemos registrados, datan desde el año 1986, no se le dio mucha importancia, pensaban que era alguna iguana terrestre quemada, como me decían ayer. Desde entonces, ha sido visto muy raramente en los viajes que hacían los guardaparques por temas de control de especies introducidas, hasta que en el 2005 se instauró ya el proyecto de esta especie, para averiguar si se trata o no de una nueva especie, o si es simplemente algún tipo de variación por algún tema ambiental de las iguanas terrestres amarillas. Y en el 2009, esta especie fue ya oficialmente identificada como una nueva especie, que se la conoce o tiene el nombre científico de Conolophus martae, en el año 2009. ¿Es o no una especie diferente a la iguana rosada? Como ustedes lo pueden ver, pues sí, es una especie totalmente diferente, no solamente es una pequeña diferencia como lo son Conolophus pálidos y Conolophus subcristatus, las dos iguanas amarillas, en este caso la iguana rosada es totalmente diferente y aún más la diferencia con la iguana marina. Aquí tenemos la distribución únicamente de las iguanas amarillas, perdón, terrestres, como vemos Conolophus pálido solamente en Santa Fe, en el resto de las islas del centro y oeste del archipiélago Conolophus subcristatus, la iguana amarilla y solamente en el volcán Wolf está ubicada la única población de la iguana rosada. Trabajos de campo, trabajos de campo que se los hace en conjunto con la Universidad Torbergata, trabajos de campo que los hace guardaparques de diferentes, de las diferentes direcciones e inclusive de las unidades técnicas de la dirección del Parque Nacional Galápagos, es un trabajo arduo, es el volcán más alto que tenemos en Galápagos, tenemos que trabajar de seis a seis todo el día caminando en laderas, accedemos actualmente en helicóptero porque se necesita llevar infraestructuras, se necesitan llevar equipos para hacer los análisis in situ, se necesita de la destreza de los guardaparques, muchas veces los más expertos en estos temas son los guardaparques antiguos y han trabajado mucho tiempo en este tema y por ello siempre es necesario contar con la ayuda de estos guardaparques expertos antiguos. Se hacen temas, toma de medidas morfométricas, tomas de medidas del peso, se les toma también muestras de sangre para análisis de salud, en fin, es un trabajo muy pesado y también que nos demanda un costo. Solamente para acceder al volcán Wolf en el helicóptero necesitamos cada año, o mejor dicho, en cada viaje aproximadamente entre 45 mil a 50 mil dólares, solamente para movilización en helicóptero. Aparte de eso, la alimentación, aparte de eso combustible, pago de alimentación para los guardaparques, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, pero también muy costoso. Resultados que tenemos hasta la fecha, como lo dije al inicio, en el año 2009, esta especie ya fue identificada, fue declarada oficialmente como una nueva especie, con Olopus martae, hasta la fecha, en todos los monitoreos que se han hecho, de manera anual, nunca se han identificado juveniles de iguana rosada, jamás. Los juveniles que hemos encontrado siempre han sido de iguanas amarillas, y los nuevos avistamientos de iguana rosada siempre han sido de individuos adultos. Los marcamos con chips, con números, con pintura, etcétera, pero los únicos que hemos encontrado hasta la fecha, los individuos nuevos siempre son adultos. Un tema que se acaba de confirmar es que no existe hibridación entre la iguana rosada y la iguana amarilla en el volcán Wolf, entonces se despeja también este como una de las posibles amenazas para la población de la iguana rosada, el tema de haber algún tipo de hibridación, también se lo tenía en mente como una de las amenazas para la población de la iguana rosada, sin embargo, esto se ha descartado totalmente y no existe hibridación entre estas dos especies. También hemos hecho análisis de la carga de parásitos, tanto ecto y hemoparásitos, los ecto pues sabemos, no creo que está en la siguiente diapositiva, pero bueno, no han habido efectos significativos en el estado de salud de estas especies, ni en la iguana amarilla ni en la iguana rosada, a pesar de que, bueno, quienes conocen Wolf saben que Wolf, al igual que Alcedo y otros volcanes en Galápagos, tenemos una cantidad terrible de garrapatas. La distribución a través de los monitoreos que se han logrado hacer, pues nuevamente lo repito, esta es una población ubicada únicamente, la única población que existe de iguana rosada, únicamente ubicada en el flanco norte del volcán Wolf, en la isla Isabela. Esta es el hábitat aproximado de la iguana rosada, que solamente son 25 kilómetros cuadrados, para una población, para una única población, es un hábitat muy pequeño, sin embargo, solamente la podemos encontrar aquí. cuando existe sequía en la cumbre del volcán, cuando no existe comida, se migran hacia las faldas del volcán y se las puede encontrar a estas alturas, también del volcán Wolf, sin embargo, el primer polígono rosado es el hábitat común de esta iguana rosada. Esto es el hábitat y la distribución de la iguana amarilla, en el volcán Wolf, como ustedes pueden ver, es mucho más extenso y la población inclusive de la iguana amarilla, pues es mucho más grande que la de la iguana rosada. Y como un dato interesante, en la última erupción que hubo en Wolf, los dos flancos de erupción, los dos ríos que se formaron de lava en el volcán Wolf, no afectaron de ninguna manera a la población que se ubica en el extremo norte del volcán Wolf. El tamaño poblacional está calculado en cerca de unos 200 individuos, es muy poco, 200 individuos y la población efectiva aproximadamente en unos 90 individuos. La población efectiva es la población en reproducción o la población que está apta para reproducirse, está calculada aproximadamente en unos 90 individuos. El tema de parasitismo, se detectaron, como ya lo dije al inicio, ectoparásitos como las garrapatas, que hay en abundancia, hemoparásitos también como el hepatosón, sin embargo, la única reacción del sistema inmunológico de las iguanas se detectó en la iguana amarilla, hubo un aumento de los glóbulos blancos en su sangre, sin embargo, esto no ocurrió en la iguana rosada. Como lo dije al inicio, no hubieron efectos significativos en la salud de las iguanas, porque se lo comparó también con una población de Bahía Urbina, en la población de la especie de iguana amarilla y no hubo cambios significativos en el estado de salud de estas dos poblaciones. El tema de él, en base a análisis moleculares, se determinó que el conolopus marta, el iguana rosada y todos los del género del conolopus, de iguanas terrestres de Galápagos, vienen de un ancestro común y hubo una divergencia evolutiva aproximadamente hace 5.7 millones de años. Como vemos aquí, conolopus pálidus también es más antigua que conolopus subcristatus, es decir, las especies con poblaciones más reducidas, como lo son conolopus pálidus y conolopus martae, son mucho más antiguas que las poblaciones que tienen mayor cantidad de individuos. Y por otra parte, pues tenemos a las iguanas amarillas, perdón, a las iguanas marinas que también dirigieron hace mucho tiempo atrás. Hay que hacer un análisis profundo de qué es lo que está sucediendo ahora con la población de iguana rosada, qué es lo que está sucediendo ahora con la población de conolopus pálidus. Posiblemente, simplemente estemos ante un evento natural de la desaparición simplemente de una especie, como ha sucedido con muchísimas otras especies a lo largo de la historia de nuestra tierra. Pero bueno, nosotros como administradores, como administradores de las áreas protegidas, nos interesa el proteger, el conservar, el mantener poblaciones saludables y por eso hemos desarrollado este proyecto de investigación con la iguana rosada. En el 2012, gracias a toda la información que se logró obtener de los estudios que se han hecho con iguana rosada, se lo logró enlistar, incluir en la lista roja de la UICN como críticamente en peligro. Nosotros como dirección del Parque Nacional Galapagos estamos empeñados en poder rescatar esta población, en poder ampliar el número de individuos que tenemos con la finalidad de quitar de esta categoría que actualmente tiene la iguana rosada. Amenazas que tiene actualmente la iguana rosada, pues obviamente lo primero, lo principal es la población muy reducida que tiene, son solamente 200 individuos con una erupción simplemente ya se nos podría terminar la población de iguana rosada, con una enfermedad que nos llegue al volcán Wolf, se puede terminar la iguana rosada, ¿sí? La distribución de igual manera es muy reducida, son solamente 25 kilómetros cuadrados para una población única, esto es algo muy preocupante y por ello también es una amenaza, como lo dije al inicio, el tema de hibridación con la iguana amarilla también era considerado como una amenaza, podría existir una contaminación genética en el tema en la población de iguana rosada. Animales introducidos también pueden ser o eran una amenaza hasta hace poco, sin embargo, pues esfuerzos del Parque Nacional Galápagos en conjunto con muchas ONGs se han logrado erradicar, por ejemplo, las cabras que tanto daño hicieron no solamente a las iguanas sino a varias especies de galápagos. Como vemos aquí, en una salida de campo se tuvo la oportunidad de capturar un gato también arriba en el volcán Wolf, es decir, una iguana rosada o una iguana amarilla pequeñita, son una delicia para un gatito de estos. Y pues también el tema de cambio climático es una amenaza no solamente para la iguana rosada, no solamente para las tortugas, es una amenaza para en general la diversidad y no solamente de Galápagos sino del mundo entero. Los siguientes pasos en primer lugar, bueno, nos estamos enfocando en profundizar acerca del conocimiento de la dieta que tiene esta iguana. Estamos ahora construyendo, construyendo, no estamos comprando, estamos construyendo un dispositivo especializado, como lo ven aquí en la fotografía, se hizo una prueba en las iguanas amarillas en Baltra para ver si el dispositivo afectaba o no afectaba, si se caía o no se caía de las iguanas. Los resultados fueron positivos y actualmente se sigue reproduciendo este dispositivo con la finalidad de hacer un seguimiento de las iguanas rosadas en el volcán Wolf y así poder conocer a ciencia cierta cuáles son las posibles rutas de migración, cuáles son los posibles sitios de anidación, dado que hasta el momento como dirección del Parque Nacional de Galápagos en conjunto con la Universidad de Torbergata no tenemos conocimiento de cuál es el sitio de anidación de la iguana rosada. Tenemos una hipótesis de que posiblemente exista una competencia con la iguana amarilla por los sitios de anidación y por ello es que no hemos nosotros identificado reclutamiento de iguanas rosadas bebés. Estamos desarrollando un modelo ecológico del hábitat de la iguana rosada, es decir, cuáles son los requerimientos de comida, cuáles son los requerimientos ambientales en temas de temperatura, radiación, etcétera, porque durante los monitoreos que nosotros hacemos a la iguana amarilla es muy fácil identificarla, porque al igual como la iguana marina ellos están expuestos al sol, tomando sol, sin embargo las iguanas rosadas no lo hacen, las iguanas rosadas siempre se las encuentra en sitios sombrillos, dado que son mucho más sensibles al sol que las otras iguanas. Entonces, todos esos requerimientos van a estar incluidos en un modelo ecológico para finalmente poder pensar o poder analizar la posibilidad de un posible programa de crianza en cautiverio, como ya se lo ha hecho en anteriores ocasiones o como se lo tiene actualmente, por ejemplo, con el tema de tortugas terrestres, pero sin embargo, con el tema de iguanas es mucho más complejo y debemos y tenemos que tener analizadas absolutamente todas las variables que puedan afectar o todas las variables que puedan ayudar a este posible programa de crianza en cautiverio de la iguana rosada. Posiblemente este fin de año instalemos ya unas estaciones meteorológicas que nos van a dar mucha información del tema del ambiente, del clima en el volcán Wolf y así poder correlacionar todas estas variables con el hábitat, con la distribución, con las posibles migraciones que tiene el iguana rosada para poder establecer el modelo ecológico que nosotros necesitamos. Eso es todo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, tenemos una pregunta aquí. Gracias, Jorge. Excelente trabajo. Dos preguntas en una. Hablabas de que hay pocos juveniles en los censos que ustedes están haciendo. ¿Qué pasa con las categorías en cuanto a anidación, es decir, recién nacidos y también con respecto a sexos? Y la otra es me llama mucho la atención de la distribución porque según los últimos mapas que tenemos de vegetación al sur del volcán como para otros volcanes, la vegetación es mucho más densa, incluso tal vez la composición vegetal es distinta. ¿Las iguanas según ustedes no estarían yendo allá porque están prefiriendo el hábitat que es más seco al norte o porque es difícil detectarlas al sur? Se han hecho monitoreos alrededor de todo el volcán Wolf y no se ha identificado absolutamente ninguna iguana que no sea en otra parte que en el norte oeste de Wolf. En cuanto al reclutamiento los únicos que se han encontrado los más jóvenes que se encontraron fue en el 2014 que se encontraron me parece cuatro prejuveniles y de ahí tuvimos la esperanza porque encontramos uno pequeñito que en campo no lo podíamos identificar teníamos la esperanza de que posiblemente sea una iguana rosada bebé sin embargo los análisis nos dieron el resultado de que se trataba de una iguana bebé pero amarilla no hemos registrado hasta la fecha hemos registrado a través de ultrasonido cuando las iguanas tienen huevos sin embargo no sabemos cuáles son los sitios de anidación no sabemos no hemos encontrado hasta la fecha ningún juvenil o recién nacido de iguana rosada hola una pregunta cuando yo sé que está en plano la decisión del plan y todo eso pero cuando si traen las iguanas para reproducción en cautiverio la idea sería esas iguanas repatriarlas al mismo lugar donde está mi vendedora mi pregunta es porque tú puedes eliminar todos los otros factores como especies introducidas pero pues la erupción de un volcán no se va a poder eliminar entonces se está pensando también que esas iguanas se podrían traslocar a otros lugares donde haya el hábitat similar y se pudiera preservar la especie así es efectivamente si nosotros simplemente bueno primero la idea es ubicar los sitios de inediación y recolectar huevos no queremos traer iguanas rosadas adultas y tratar de que se reproduzcan en cautiverio sino algo similar a lo que se hace con las tortugas traer huevos incubarlos y esos poderlos llevar nuevamente a su hábitat pero claro también no nos serviría de nada si nosotros simplemente ingresamos e ingresamos nuevos individuos al volcán wolf y de repente ocurre algo todo nuestro trabajo se queda en vano entonces para evitar eso y ante una posible enfermedad también por ejemplo estamos viendo la posibilidad y para eso necesitamos también tener el modelo ecológico para ver cuáles son los otros sitios aptos en los cuales nosotros podríamos quizás reubicar o poner una nueva población de iguana rosada como un respaldo a lo que ya hay en wolf que se ha